¿Cuándo son los impuestos? Una chulada, estar aquí en su... Tequila, Jalisco. Tequila, venimos. Presente. Presente, sí. De la tierra de las chivas. De la tierra de las chivas. Vienen el viernes aquí a Mazatlán. De Omni-Live. Sí, de Omni-Live. Ahí está todo, ¿verdad? Ojalá y gane las chivas. Ojalá y gane Mazatlán, pero también las chivas, pues también se lo merecen. Todo bien, aquí estamos a la orden. Estamos... Ahí con Guanatos. Puro Guanatos. Poblatos, la escuela de los rateros, ¿verdad? Exactamente. La escuela, sí, de los rateros, ¿verdad? Una correccional, entrando Guanatos, ¿verdad? O Blatos. No, ya no. Ya la quitaron. Pero la pusieron a otro lado. Sí, pues claro. Sigue funcionando, ¿verdad? Está bien. Pues gente de Alfredo Ceja del Río. El que se fugó ya de Torreón en un helicóptero, ¿verdad? Del Sanatorio Español, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pues aquí están... Ahí unos turistas de Tequila, Jalisco.